Siempre nos preguntan por qué el título, ¿no? Como por qué matar dos veces a un mismo hombre. Y yo creo que la pregunta que nace de esa respuesta es ¿cuántas veces se puede matar a una persona? Esa es como la tesis central del libro. Y una de esas muertes, la segunda en particular, tiene que ver justamente con la impunidad. Y un poco sin hacer spoiler, la historia de Carmelo Soria, español, funcionario internacional de Naciones Unidas, asesinado por la DINA en 1976, recién en el año 90, con el informe Retic, su caso se pudo abrir. Se supone una pequeña verdad. Se asignó un ministro en visita y en el fondo se empezó a investigar. En el año 93, el primer asesino de la DINA Confiesa y entrega a todos sus superiores, que ya vamos a conversar más adelante respecto a quiénes son, pero está todo, digamos...